Evangelio de Jesucristo Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37 Un hombre que tenía un espíritu inmundo Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente, y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza, Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio, diciéndole, Cállate, y deja a este hombre. Entonces, el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos, y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron, y se decían unos a otros, ¿Qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Capernaum era una ciudad próspera, con muchas riquezas. Se encontraba al noroeste del mar de Galilea. Aquí estaban los domicilios de algunos de los discípulos de Jesús. En los tiempos de Cristo, cada ciudad y pueblo tenían una sinagoga, donde los judíos se reunían dos o tres veces a la semana, principalmente los sábados, para adorar a Dios y escuchar su palabra. Jesús entró a una de estas sinagogas, y él enseñaba a muchos la palabra de Dios. Y estas causaban mucha admiración entre todos cuantos les escuchaban. El Señor sacaba el verdadero sentido espiritual de las Escrituras. Tenía un poder de mando y de eficacia, que llegaba al corazón del creyente. Esto hacía que sus enseñanzas sean únicas y atractivas. En un día de reposo, Jesús se enfrentó a un hombre poseído, que trataba de estorbar el plan de Dios. Entonces Jesús tomó su autoridad, y lo hizo callar, y lo expulsó. Los demonios conocían a Jesús al llamarlo Santo de Dios. Aún los espíritus inmundos que estaban dentro de aquel hombre sabían que Jesús tenía poder de Dios para echarlos fuera. Por lo que decían, Déjanos. Pero Jesús les ordenó que salieran, y ellos obedecieron. Los demonios tienen como objetivo tentar al ser humano para cometer pecados, y les acercan a la muerte eterna, como precio de la injusticia y de la desobediencia hacia Dios. El poder de Cristo sobre el demonio fue reconocido y glorificado. Esto hizo que Cristo ganara mucha reputación. La gente se asombró con la autoridad con que Jesús le habló al demonio, y como este mismo obedeció. El asombro no se enfoca en que el hombre fue liberado, o lo que dijeron los espíritus sobre Jesús, sino se preguntaban con qué autoridad Jesús hacía esto. Las palabras con autoridad de Jesús no es sólo una doctrina, es una fuerza que transforma. Podemos notar que Satanás se goza de invadir nuestra presencia siempre, y donde sea que pueda. Pero la autoridad de Jesús es mayor que la de Él, y donde está Jesús, Él no puede estar. Jesucristo vino para darnos vida en abundancia. Él vino para librarnos de la opresión, el engaño y la mentira que nos aleja de nuestro Creador. A veces nos comportamos como estos espectadores, cuestionando las cosas de Dios, en vez de convertirnos en hijos activos, demostrando al mundo el maravilloso reino que Jesús vino a establecer en la tierra, ese reino que es transformador, de amor al prójimo, de sanación y de salvación. Un reino que no tiene fin, del cual todos los que creemos en Él somos parte de este reino. Amados hermanos, acerquémonos a Dios con un corazón dispuesto, para que Él libre nuestras vidas de la maldad. A menudo las personas viven temerosas, pero el poder de Jesús es mucho más grande que el de Satanás. Jesús es ese poder que venció a las tinieblas, y nos acercó a la luz admirable. Amén.